El servicio de Relaciones Exteriores del Campus Terra es el servicio que se encarga de la acogida, bienvenida, acreditación de los estudiantes extranjeros que vienen al campus y del asesoramiento en todas las fases del intercambio de todos aquellos estudiantes propios que quieren hacer una estadía fuera en el extranjero, bien de prácticas, bien de estudios, tanto en Europa, en España, como en Sudamérica, en Centroamérica, incluso Estados Unidos, Canadá, Australia. Queremos ser esa primera persona que os va a dar seguimiento y ayuda, tanto antes del intercambio, durante el mismo y a vuestro regreso a la universidad. Creemos que son unas experiencias inolvidables, creemos que también nuestro campus tiene mucho que ofrecer a todo aquel que quiera darnos la oportunidad de venirnos a conocer. Dicen que una experiencia de este tipo te marca, normalmente para bien, nosotros así lo intentamos. Queremos que disfrutéis esa experiencia, la gente que viene al campus se va con ese sentimiento que no conoce cuando llega, de nostalgia, de morriña, con un muy buen recuerdo de su estancia en Lugo.